Y este es el mundo de Bafalta. Anoche soñé que mi mamá me mandaba a visitar a mi abuelita enferma, que vive en China comunista. Llévale esta canasta a tu abuelita, pero cuidado, no vayas a encontrarte a un guardia rojo. Me previnió mi mamá, yo salí con mi canastita hacia China. Una vez ahí, iba saltando alegremente por una calle cuando de pronto, ¡zas! un guardia rojo me pregunta, ¿a dónde vas camarada? Voy a visitar a mi abuelita enferma. ¿Ah sí? ¿Y dónde vive tu abuelita simpática burguesita? ¡Anda! Eso es caperucita roja, y es mentira que lo soñaste. Claro que sí, pero qué versión interesante, ¿eh? Lo siento, pero Mafalda tiene que hacer su tarea y no puede ir a jugar con ustedes. Un ratito, señora, ¿eh? No, no, ya dije que no. Pero si la matamos rápido, ¿eh? Inmortalidad. Otra vez esa palabra. ¿Qué quiere decir inmortalidad? Inmortalidad es no morirse nunca. Claro. ¡Ah! ¿Y a dónde hay que pedir los formularios para eso? Ningún régimen te resulta, ¿no? ¿No? ¿Qué es la filosofía, papá? ¿Qué es la filosofía, papá? A ver, le pedí a mi papá que me explicara qué es la filosofía. Elimina moscas, mosquitos, jejenes, arañas, avispas, cucarachas y otros insectos caseros. Modo de uso. Modo de uso. Dirigir el orificio de la válvula hacia el insecto a eliminar, rociándolo desde una distancia de 30 centímetros. Y conste que a la gente se le mata sin tanta literatura. No me guardes rencor a mí, sino al peperonilo butóxido. Señora, compre un guache, el nuevo lavarropas automático, tan sencillo que hasta un niño puede manejarlo. Y para insinuar que hasta las señoras torpes pueden manejarlo, ¿tienen que usarnos a nosotros?